Creo que llega el punto en la vida de toda persona en que realmente tiene que hacer un cambio, ¿no? O sea, que uno se da cuenta que tienes que hacer un cambio en tus actitudes, en algunos hábitos que tú haces y pues creo que todo esto que he estado viviendo en los últimos meses, que ha sido una serie de revelaciones, si lo podemos llamar así, sobre mi forma de ser, sobre mi personalidad, sobre qué es lo que yo siento y por qué hago lo que hago, me ha hecho cuestionarme mucho, me ha hecho ponerme a pensar sobre qué es realmente lo que quiero alcanzar en mi vida y me ha hecho cuestionarme mucho si las actitudes y las acciones que estoy tomando ahora mismo me van a llevar a eso. Entonces, es parte de por qué he decidido hacer este blog, ¿sí? Voy a empezar a contar un poquito sobre mi día a día de una forma un poco más elaborada, se podría decir, sacándome de mi zona de confort, si lo podemos llamar así, porque, bueno, o sea, me gusta bastante esto de los videos, de la edición, de la fotografía y creo que es una buena forma igual de ir practicando, de ir mejorando mis habilidades en este punto. Así que es un, un, algo que me ayuda a mejorar en varias cosas en mi vida en general, ¿no? Entonces, de eso iré mostrando un poquito de qué es lo que voy a decir en el día a día, qué cosas voy aprendiendo, igual si es que puedo aportar un poco de valor a ustedes, algo que me parezca interesante, algo que he encontrado, pues lo iré compartiendo y todo va a ser en forma de blog, porque de una forma u otra siento que me estoy hablando a mí mismo, ¿no? y es como una forma de, de calar más en mi subconsciente para realmente sentir y entender todo este proceso que estoy pasando y todo esto que quiero hacer. Bueno, y todo esto que he ido viviendo ha sido a raíz de que, no sé, no, es como que llega un punto en la vida en que se te van revelando cosas en, de diferentes maneras, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una publicación que te llega por redes sociales, conversaciones que tienes con la gente y tengo una sobrina que ella, o sea, la siento como que muy mística y hace reiki, ella hace reiki, hace terapias de reiki y decidí ir con ella para que me haga una de estas terapias y que me, o sea, saber cómo es, ¿no? O sea, qué se siente y todo eso. La verdad, me quedé loco porque realmente no, o sea, todavía no entiendo muy bien cómo funciona, pero con respecto a todo lo que ella hizo conmigo, cómo me hizo sentir en el transcurso de la terapia, o sea, fue una liberación increíble de sentimientos, ¿no? Y a la final creo que todos necesitamos de una forma u otra hablar con las personas, aunque no siempre encontramos las personas indicadas para hablar, ¿no? Porque probablemente no nos entiendan o probablemente vean la vida de una manera diferente, entonces, nada, decidí hacerlo esto con mi sobrina, me quedé loco. Creo que se ha fortalecido también un vínculo ahí y pues nada, estoy muy feliz por eso y porque a raíz de esa terapia también, o sea, se me empezaron a manifestar cosas en mi vida, ¿no? O sea, en pensamientos, en acciones, en mi vida en general y cómo yo transmito mis sentimientos a otras personas, entonces, me encantó muchísimo y fue como que empezaron una serie de cosas que me fueron aclarando más mi forma de pensar y el por qué siento lo que siento cuando hago lo que hago y es realmente un proceso que creo que todo el mundo debería pasar de entenderse, ¿no? De poder conocerse a uno mismo porque al final, o sea, la única persona con la que vas a convivir toda tu vida eres contigo mismo y es muy importante que sepas el por qué de todo lo que tú sientes y el por qué de todo lo que tú haces porque si no simplemente estaríamos viviendo en automático y nada, me ha gustado muchísimo todo este proceso y igual lo iré compartiendo un poquito con ustedes en el transcurso de estos vlogs, de estos mini videos para igual que tal vez a través de mi experiencia también puedan encontrarse un poquito ustedes conocerse un poquito más y seguir creciendo, ¿no? Pero igual, ¿no? O sea, como que todo esto también se ha dado porque, o sea, tú sabes que en tu vida hay ciertos momentos que te cambian, ¿no? Que te hacen como que reflexionar y creo que estaba pasando por momentos muy complicados, ¿sí? Personalmente y pues también vi la necesidad, se podría decir, de cambiar, de realmente hacer algo para que toda esa situación vaya cambiando, para que vaya mejorando, ¿no? Y cuando tú realmente tienes esa forma de ver las cosas, ese deseo de cambiar es cuando el universo se alinea a tu favor y se te van dando las cosas, ¿no? O sea, vas aprendiendo de otras personas, vas teniendo conversaciones que antes no tenías te pasan cosas también diferentes que te ayudan a ir superando este tipo de obstáculos, ¿sí? Y igual, o sea, llega a ti todo de una forma que ni tú te lo crees y es increíble y todo pasa cuando tú ya estás preparado para recibir esa información, para dar un siguiente paso porque, o sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú ahora mismo estás pasando, sí, por un momento complicado y todo eso, pero no estás listo para tener esa información porque tal vez no la utilizarías de la forma correcta? Entonces, esa información no va a llegar a ti porque tú todavía no estás listo, ¿no es cierto? Entonces, creo que el proceso de cada persona va a ser diferente porque todos somos diferentes todos tenemos vidas diferentes, todos vemos las cosas de una manera diferente y cuando tú realmente ya estés listo para tener este cambio, ahí es cuando vas a recibir información nueva que, o sea, ya va a depender de ti también, que la sepas utilizar, ¿sí? Y que realmente la aproveches para que tú puedas cambiar esos aspectos de tu vida que tú quieres cambiar. Y bueno, esto es un poco de lo que les quería contar el día de hoy. Sí, todavía ni me he cambiado, ni me he bañado porque quería hacerlo antes que nada porque tiendo a planificar mucho las cosas pero no hacerlas, entonces dije, no, aquí y ahora lo voy a hacer. Lo hice, lo voy a editar, lo voy a subir y, pues nada, preferible acción, claro, acción imperfecta, ¿no? Acción masiva imperfecta, entonces eso por este vlog creo que lo voy a seguir haciendo así me gusta, me gusta como que este formato, también me gusta como que un poco cinematográfico pero cuando se dé la oportunidad de tener unas tomas más chéveres o que ya tenga un poquito más de experiencia en eso, pues ya lo iré haciendo y pues nada, espero que les haya aportado un poquito y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!